¡Vale! 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 Amarillo Azul Azul Vamos Amarillo Azul 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 Moje Chetem Azul Zatul Azul Cm Из ¡Suscríbete! 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 El Granada ha hecho una temporada fenomenal. Yo creo que es un equipo muy bueno. Con un entrenador que está siendo fenomenal con su equipo. Y estoy de acuerdo. Por eso, mañana es otra dificultad para nosotros. Pero sabemos de todas formas, cada partido que jugamos, sabemos que tenemos que hacer un partido top.